Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Córdoba, Ariel Salio. Noelia, nos encontramos en el Hotel Cuórum, donde en este momento se están presentando los candidatos de Hacemos Unidos por Córdoba, donde en este momento está hablando justamente el intendente de Córdoba, Martín Yarllora, que es el candidato a gobernador para este 25 de junio, cuando se van a llevar a cabo las elecciones para elegir gobernador. Con la particularidad que nos enteramos justamente en el Cire de Listas que la vicegobernadora que va a acompañar justamente como candidata es Miriam Prunotto, que es intendente de Juárez Selman, que es radical justamente y que decidió, y es presidente también del ente metropolitano, y decidió cambiarse, justamente venirse a Hacemos Unidos por Córdoba. Hace un ratito nomás habló el gobernador, Juan Esquiareti, lo cual pregonó sobre esta cuestión de ir fuera de la grieta, de ampliar la coalición de Hacemos Unidos por Córdoba y también luego tomó la palabra Miriam Prunotto, lo cual elogió al gobernador, elogió también al intendente, lo cual tienen una relación anteriormente y en este momento el intendente Martín Yarllora dando su discurso. Se los escuchamos. La esperanza, vamos a ir a buscar a todos los dirigentes sociales, los dirigidos, el campo, la industria, el trabajo, la impunidad, el Estado, socialista, para que nos ayuden a hacer un mundo, a hacer un país, a hacer un país, a hacer un país. Quiero decirles también que esta apertura es producto también de la generosidad, de cuando te importa más Córdoba que algún interés personal. es imposible hacer una apertura con tantos sectores y es producto de que también en Córdoba entendemos en la crisis que estamos viviendo, en esta Argentina que no se desarrolla, en esta Argentina de alta inflación, en esta Argentina pos-pandemia que nos tocó una pandemia tremenda, con pérdida de vidas, que influyó y por supuesto aceleró el deterioro económico, en ese mismo momento donde hay tanto sufrimiento como hoy, donde muchos no pueden llegar a fin de mes, donde muchos han perdido la esperanza porque esta falta de progreso y esta Argentina que no termina de arrancar es el símbolo de nuestro tiempo. A esto o de esta situación, como decía Juan, como decía Miriam, no vamos a salir sin unión. Por eso no nos llamamos juntos, por eso nos llamamos unidos. Sin la unión de los argentinos. Porque a veces juntos parece amontonado, unidos es cuando uno siente que vamos todos tirando para el mismo lado y es de esa generosidad lo que ha permitido armar esta nueva concertación. Pero, claramente, después, cuando a uno le decían a Miriam o a Javier, yo me reía porque decían, se van. ¿De dónde se van? Nadie se va a ningún lado. Nosotros los peronistas tampoco nos fuimos a ningún lado. Nosotros lo que hicimos es unirnos. Nosotros nos unimos al radicalismo popular. Nosotros nos unimos al pro del progresismo. Nosotros nos unimos al vecinalismo. Nosotros nos unimos a los intendentes que quieren una mejor ciudad, a los legisladores que quieren un mejor departamento. Acá nadie se va a ningún lado. Acá nos unimos. Todos los progresos hicimos para adelante. Miriam, a los chicos del socialismo, del vecinalismo, de los movimientos. Bien, Noe, entonces lo escuchamos al intendente Martín Sarsona, flamante de candidato a gobernador, y hablando sobre esta unión que tiene que ver con Miriam Perunotto, el radicalismo que se ha unido como candidato a vicegobernadora, y también de Javier Preto, presidente del PRO, que renunció el día sábado, y es el candidato a viceintendente y que va a acompañar a Daniel Passerini en las próximas elecciones para intendente en julio. Noe, Gaby. Batacazo total lo de Preto, Ari, tal como lo contabas. Sacudió al escenario, por supuesto, hoy en Córdoba, pero además a Juntos por el Cambio y al PRO en particular a nivel nacional. Muchísimas gracias, Ari, por el reporte desde aquí. No, estamos bien. Gracias.